Tiene tres locales en Palermo y Belgrano. La anotó Flavia, una de las chicas del trabajo que además la maquilló para venir al programa. Hoy vinieron a verla sus padres, su hermana y una de sus amigas, que tiene desde Jardín de Infantes la amiga, que debe ser esa que grita así. Sí, es típico, está en llama la amiga del Jardín de Infantes, no para de vivarla. Ella es de Palermo y vive con Chichihuahua. ¿Chichihuahua? Perrito. Ah, Chihuahua, pensé claro. Tino, pero es un perro, ¿no? Sí, claro, sí, es un perrito. Es un perro, está soltera. Sí. Ok, preparada, lista, ella, Rodrigo Noya, por favor, le va a cantar a Rodrigo Noya, el actor del Marginal. ¿Cómo? Está bravo, está picante ahí todo en el Marginal. ¿Cómo estás? Ahí está, le va a cantar a Rodrigo Noya, preparada, lista y... Sí, suerte. A ver. Gracias. ¿Estás así? Sí. Música. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién estoy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi visión de tu prisión. Por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, hoy tengo que escuchar a mi corazón, buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir, hoy tengo que escuchar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, dar mi identidad. Qué gran error, hoy grito, no tengo más temor, hoy tal luna te dice adiós de tu visión. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Yo me voy, buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir, hoy tengo que escuchar mi voz. Soy tú, tu gran creación, por eso es que me voy, dime adiós, dime adiós. Yo me voy, dime adiós, dime adiós, dime adiós. No puedo ya seguir, no puedo ya seguir viviendo así. Yo me voy, dime adiós, dime adiós, dime adiós, dime adiós. Yo me voy, buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Sin dar valor, voy a partir, hoy tengo que escuchar mi voz, mi voz. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! Y mirá que te vimos tan linda, pero una genia y la vimos tan linda cuando llegó y se puso a cantar y era tanto más linda todavía. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!